Yo, bastando lo dejé, y desapareció cualquier información, que la voy a pagar. Las flores que dejó, no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió, y yo no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información, yo para que deje. Mi unicornio azul se me ha perdido y él se fue. No sé si me ha perdido y él se fue.